bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster en esta ocasión voy a intentar conseguir dos estrellas para brelon y os voy a decir más o menos lo que hay que hacer a diario que es interesante y que nos dan bastante recompensa voy a ir primero a ver si puedo conseguir a brelon dos estrellas vale me falta muy poco le damos a string a string no perdón le damos a gimnasio le damos a tener mucho tiempo aquí hemos conseguido lo que necesitaba y ahora lo único que tenemos que hacer es string y ahora lo único que nos queda es darle a string y aquí vemos brelon ha pasado a dos estrellas sus estadísticas han subido vale y ahora sí vamos a ir a lo que recomiendo hacer a diario aprovechando que brelon ha subido a dos estrellas vamos a ir al centro pokémon y vamos a curar en el centro pokémon ya que ha adquirido más vida curamos esperamos a que nos cure y ahora diré por qué ahí está salimos y vamos a decir por qué aquí tenemos vale también hemos realizado una misión al realizar el ray tres veces en el gimnasio las misiones diarias son muy útiles vale ya que como veis aquí cuando lleguemos a 56 nos van a dar esta recompensa y lo que he dicho de curar en el centro pokémon es porque si cura cinco veces van a dar otras recompensas también obteniendo cinco veces al día en la cápsula vamos a obtener otras recompensas diarias que nos interesa vale otra cosa que debemos hacer a diario es en estas estatuas vale le damos a la manita y yo no puedo pero nos van a dar oro cuatro veces al día uno por cada estatua unos 10.000 de oro también cambiar una vez al día 10 diamantes por oro es una misión que más combatir en el battle center dos veces contra un oponente eso sería en chayenne nos vamos a nos iríamos a battle center vale por ejemplo vamos a ver el primero ya que estamos vemos el equipo como lo tiene dispuesto y en razón de eso componemos nosotros nuestro equipo yo me voy a llevar ss este este y me voy a llevar estoy entre nos la dragonite vamos a llevarnos a dragonite y una vez elegido el equipo y si queremos los objetos vamos a completar al night time le voy a poner esto vale y a 2 school lo mismo ya que es bastante versátil le damos a chayenne y aquí jugaremos contra la la línea defensiva que nos tenga puesto nuestro rival vale no jugaremos contra él directamente ahora vamos a ver el modo en contra el que jugaremos contra él directamente porque también es una misión diaria que es interesante hacerla para ir adquiriendo las recompensas también aquí nos saca un dragonite vamos a ver si tenemos algo fuerte contra dragonite pues si tenemos agua y lo sacamos y le vamos a hacer desenrollar él ha aumentado su velocidad nos va a pegar más veces aparte nos va a hacer daño la atadura pero esperemos acabar con él con desenrollar antes de que mate a nuestro wylon wylon para mí es un gran pokémon de agua ahora nos saca un charizard nos acaba de dejar tiritando y ha fallado desenrollar esta es la única pega sacamos a raichu vale y le vamos a hacer rayo volvemos a hacerle rayo ese charizard va a caer veis que incluso mis pokémon están a menos nivel ahora vamos a conservar a raichu por si nos hace falta alguna vez su rayo o un ataque aunque sea y sacamos al ninetai contra hirachi ya que es débil y nos lo va a poner un poquito más fácil también podemos confundirlo vale para hacer nuestra vida un poquito más fácil ahí está también lo hemos quemado está confundido está quemado ya lo tenemos es nuestro también deciros que lo podéis poner en automático yo lo tengo en manual vamos a ver el único creo que es raichu así que vamos a dejar a nightdive vamos a hacer un rayo confuso y vamos a ir utilizando aqua a ver si conseguimos acabar con goldback se me había metido la pre-evolución en la cabeza que es goldback nos ha confundido a ver si le da una sola vez antes de que nos mate pues ha dado la vuelta la tortilla a este crobat aquí teníamos a raichu que reservábamos un rayo y adiós ahora nos saca un celebis nos hubieran venido muy bien nightdails que le vamos a hacer usamos rayos hasta que caiga raichu no cambiamos de pokemon vale cambiar de pokemon da una tremenda ventaja al oponente muchas veces aunque parezca mentira lo malo es que ese celebis se cura así que voy a intentar paralizarlo para tener ventaja ahora después ahí nos ha hecho un desenrollar hay que tener cuidado vamos a ver si dos skull aguanta ahí tenemos nos hace drenadora no pasa nada creo que acabamos con él antes de que las drenadoras nos maten ahí está y se acabó vale entrando dos veces y haciendo esto vale vamos a obtener también recompensas diarias aparte de que subiremos de liga vale la liga es interesante si le damos esto es el ranking vale pero si le damos aquí veis yo estoy en oro yo recibo diariamente 30.000 de oro 70 gemas y 300 tickets para cambiar en la tienda y esto es para cuando ya jugamos contra el oponente que es el otro vale ahora veremos en que liga estoy yo creo que os la sirve recibo 10 píldoras 3.000 entradas para gastar en la tienda y 70.000 de oro vale ahora lo vamos a ver vamos a ver como se ha realizado la misión ahí está el centro el centro pokemon como veis llevo 2 de 5 sería interesante hacerlo las 5 veces si no sabéis cual es alguna por ejemplo esta es comprar en la tienda aunque compréis solo una pokeball yo voy a comprar 10 vale y 10 de estas no es por nada sino porque me me hacen falta compramos solo con que compréis una sola cosa sobra no os recomiendo comprar nada con diamante o con gema como queráis llamarlo guardarlo para otras cosas aquí tenemos también mira por ejemplo pescar es una misión no sé si vamos a compaginarlo creo que con otra cosa podemos compaginarlo a ver si esta chica esta chica nos da misiones diarias podemos hacer 10 a ver si hablamos y son interesantes porque nos dan bastantes recompensas vale aquí tenemos resetear valores de los pokemon hacer gimnasio 3 veces y hacer gimnasio 6 veces podemos refrescar 3 veces al día gratuitamente refrescamos y ahora nos han dado capturar 2 jigglypuff pasar gimnasio 3 veces o matar 6 pokemon de cualquier tipo vamos a hacer por ejemplo matar 6 pokemon de cualquier tipo haciendo 2 misiones de estas yo ya tengo esta 3 os dan recompensa vamos a matar vamos a aceptar esta porque da gemas yo os recomiendo que hagáis sobre todo las que dan gemas podéis hacer hasta 10 al día y podéis cambiarla 3 veces al día gratuitamente vamos a matar a 3 pokemon y veréis como nos dan la misión nos dan la recompensa y haciendo 2 también nos dan una recompensa diaria que es interesante a ver si carga lo único de este juego que me resulta tedioso es la pantalla de carga que es un poquillo lento para mi gusto un clefable me da lo mismo yo lo único que necesito es matar a 6 pokemon vale recuerdo que por buscar encontrar matar capturar se nos va vaciando la barra de SP y se nos va recargando poco a poco tenemos 100 SP cada día que se va recargando también lo podemos recargar con gemas pero no os recomiendo a menos que lo que estemos haciendo es intentar encontrar un pokemon legendario y nos vaya a merecer la pena el gasto de gemas pero no os recomiendo ya llevamos 2 vamos a ir a por el tercero ahí está el tercero es un engla vamos a fallado este ataque suele fallar vale no es del 100% con que le demos una vez va a sobrar son pokemon nivel 10 si no queréis fallar osáis por ejemplo yo con este el mega drain como veis cada pokemon me está dando una pieza ahora voy a recordar para que eran esas piezas vamos a por otro más y estaremos atentos para cuando la quest se nos ponga un puntito es que ya hemos hecho la misión que nos ha dado que le hemos cogido a esta señora a la chica de la ruta de antes de la ciudad perdón otro más vamos a ver cuánto nos queda o si ya lo hemos hecho todo esto se ve aquí pues llevamos 5 de 6 nos queda uno aquí se ve en bone tree vale vamos a por uno más nos queda nada más que uno aquí tenemos un ratata este es el último le vamos a hacer un puño mismo a ver si acierta y ya hemos completado la misión que le hemos cogido a esta chica como veis se nos ha señalado nosotros le damos a esto y a su mis quest y solo va a ir a la chica le va a decir que hemos realizado la misión ahora la cogeríamos y podríamos aceptar otra vale hay que hacer una reclamar la recompensa y luego podemos coger otra podemos hacer un total de 10 y podemos refrescar las misiones gratuitamente tres veces al 10 y nos dan diamantes y objetos muy interesantes y nos viene bien nos pueden dar pokeball nos pueden dar cajas como nos van a dar en este caso vale y siempre siempre nos van a dar 2000 de oro por cada misión haciendo dos de estas al día también es una misión diaria y aquí tenéis otra con gema vale yo os recomiendo que hagáis la que salga con gema siempre 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 vamos a seguir con las misiones diarias por ejemplo luchar en la liga pokemon dos veces deciros que luchar en la liga pokemon es simplemente luchar vale no es necesario no es necesario ganar vale es simplemente luchar como veis yo estoy en el grade que os dije silver con lo cual os tendría las recompensas que hemos visto antes que son nada y menos este por ejemplo me va a ganar así que vale tiene más nivel además no quiero enrollar el tutorial pero vais a ver como es un jugador real vale reemplazamos esto es totalmente online a tiempo real vais a ver como ahora a lo mejor reemplaza su charizard y pues no lo reemplaza vale me ha matado tiene más nivel que yo vamos a ver me lo mata vale y como os digo le damos a cancelar que salga el que sea le damos a escape le damos a ok no vamos a ganar nada vale para esto hay que entrenar pokemon pero le damos a salir esto recuerdo que es totalmente online son contra jugadores reales a instantáneo pero si nos vamos a cual aunque me he salido vale como veis aquí me está contando tengo uno de dos habría que hacerlo dos veces diario vamos a ir otra vez me va a salir otro rival fuerte al que no voy a poder vencer es que no tengo mucho tiempo para entrenar vale además como sabéis también juego a pokeland legend entonces entre uno y otro muchas veces todas las cosas no me da tiempo aquí me saco un entei está en un nivel brutísimo le damos a escapar vale directamente cuando acabe el tiempo me dirá que ve ok salimos no vamos a perder ni ganar nada a él no sé si le darán algo pero si no podemos vencer al rival como veis nos cuesta nos cuenta para las misiones le damos tenemos otra hecha y otra misión que hay es pescar vale pescar dos veces no hace falta capturarlo simplemente pescar y también vamos a hacerlo cambiar pokemon vale cambiar cuatro pokemon que no queramos por ejemplo los pokemon que vamos capturando que muchas veces nos dan misiones de capturar y no queremos para nada aquí lo tengo yo todo lo hacemos una vez al día y también es una misión podéis hacerla todas las veces que queráis este lo voy a capturar para cambiarlo mañana para tenerlo para una misión aquí está la misión vale otra misión es pasarnos el ar tomando dos veces vale nos pasamos el ar tomando dos veces y obtendremos también una misión diaria usamos la zona safari dos veces dos tarjetas vale nos lo pasamos aquí está lo del ar tomando lo que os digo aquí está lo de comprar un ítem cambiar cristales por oro una vez vale al día también una misión la liga pokemon lo que acabamos de hacer jugar en el victory road vale una sola vez una sola vez un solo ranking entrar en el victory road vale entraríamos en el victory road y con una sola vez que lo hiciéramos sería una misión es decir pasarse yo por ejemplo estoy en la 3 pasándonos una vale pasándonos una solo un cofre yo estoy en la 3 ahora mismo pasándonos uno solamente no voy a jugar no quiero alargar el vídeo sería otra misión recordaros que va a aparecer por aquí arriba el enlace de hacer el truco del mercado negro todos los días cuando reseteéis para entrar otra vez en el victory road para seguir consiguiendo piezas de mt o mt completas si llegáis a la última última tres fases de acuerdo y que más algo más diario había que hacer a ver si lo recuerdo así como como os había dicho lo de pescar vale pescar dos veces pescar dos veces que eso le vamos a dar aquí se va a ir solo es aquí mismo vale es a la izquierda de esta ciudad pero si le dais a transfer va a ir más rápido vaya en un momento vale pescar aquí dos veces no hace falta capturarlo solo pescar y matarlo o dejar que se escape no os cuenta sería otra misión diaria lo voy a hacer para que lo veáis voy a matarlo no lo voy a capturar ni nada a menos que sea side-up entonces a lo mejor intento capturarlo no es side-up remorail lo tengo además tengo un remorail estupendo así que lo matamos y con el otro vamos a escapar y vais a ver cómo cuenta pero yo os recomiendo matarlo matarlo para que os dé estas piezas vamos a ver si picar segundo y veréis como el libro de las Cue se me vuelve a poner el puntillo ahí ha picado algo veis se me ha puesto el puntillo solamente con que ha picado vale lo habéis visto ha sido un solo segundo me pica otro remorail lo voy a matar para obtener la pieza vale de hp me interesa coleccionarla ya que estamos pero antes ya se me había puesto el punto rojo de que la la misión estaba hecha ahí lo tenemos misión hecha ya tenemos 34 de 56 la cosa es para hacer los 56 puntos mira la cápsula también se nos va a iluminar porque va a ser la última que necesitábamos y encima es una pieza vale de de máquina oculta ahí está iluminado lo de las 5 cápsulas las misiones diarias la única que me quedaría sería el pokecenter que eso luchando ya se me iluminaría esto también cuando vayáis pasando lo que os pido aquí os van a dar esta recompensa vale y cuando consigáis 500 puntos os van a dar 100 gemas también es interesante por eso es interesante ir haciendo cositas a diario también reclamar los premios a diario vale y yo creo que esto es todo lo que tenéis que hacer a diario a sin a grandes rasgos aparte de entrenar un poquillo subir de nivel los monstruos vale para los pokemon para poder seguir avanzando yo de hecho me me estoy quedando para aquí subiendo de nivel a los pokemon cada vez que tengo tiempo en lo que hago y bien esto esto era por el vídeo de hoy más o menos enseñaros a grandes rasgos que hacer a diario por ejemplo también por supuesto los eventos acordaros del diario login y todas las veces que podáis reclamar las energías reclamar pero os aconsejo no gastar gemas diamantes como queráis decirlo en energía esperaros a que se recargue solo o recogerla de vuestros amigos si tenéis pero no no gastéis energía de verdad tontamente bien pues esto era todo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo